El hecho de poder gestionar los recursos pertinentes a manera de poder continuar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno la rehabilitación del centro histórico. Gracias a ustedes. Pues aquí dos meses vamos a saludarlos y también a darles, a conocer nuestra propuesta y a visitarlos a ustedes también. Don Roberto, ¿cómo está? ¿Qué gusto? Muy bien, ya se va a hacer el Estado de México, pero qué bueno que te quiere mucho el pueblo. Muchas gracias, don Roberto. ¿Y a usted qué tal? ¿Le gusta Veracruz? Sí, como dijo padres solteras, como nosotros. Bien, voy a cambiar mi crédito. ¡Bravo! Pues que siga disfrutando Veracruz. Gracias, amigo. Una foto, muchas gracias. Una foto, don Roberto. Una foto, una foto. Una foto, por acá, de ahí, de ahí. ¿Ahora de aquel lado? Por acá. Hay que ser polenar. ¿Qué sonríe que me da ni nada? ¡Eso! Porfirio Díaz Jr. que está vendiando a Linox. Usted es de todo. Porfirio Díaz Jr. ¡Eso sí es un honor, eh! ¡Eso sí es un honor! ¡Eso! Con todo. Bien. Con todo, amiga. Usted dele todo. Que seguro le va a caer bien también ¿Y tus tenis, Anilu? Los dejé Eso es al ratito Vea un recorrido, Polito No quiere sudar No quiere sudar, no le gusta solearse Buenos días No le gusta solearse, Polito Buenos días, buenos días Buenos días, señor Buenos días, los profesionales también